Bueno, Nadia hizo una conferencia de prensa y fue nuestra acá movilera corresponsal Evelyn Díaz. Vamos a escucharla. Bueno, estamos acá con Nadia, estamos en el Coliseo, te estás presentando este fin de semana. Contanos un poquito de qué se trata, lo que vas a hacer. Sí, así es, estoy muy contenta. Las funciones son gratuitas. Eso es muy importante, invitamos a todos los oyentes. ¿Cuándo es la función? La función es el sábado 3 de mayo a las 21 horas y las localidades se pueden retirar por boletería de 15 a 20 horas. Genial. Menos el primero de mayo. El primero está cerrado, el resto de los días invitamos a que vengan a buscar las entradas y vengan a ver esta función que se va a tratar de qué? Contanos. Sí, bueno, es un espectáculo muy interesante, son todos ver ahí en el Tatro Colón. La primera parte son paedes clásicos, de los grandes clásicos, por ejemplo, está el Padesclar de Corsario, Copos de Cajanueces. Divino. Y el gran pae de Don Quijote, que a la gente le gusta siempre, Intervalo y Carmen Completo. Clásicos de clásicos. Sí, sí, y Carmen con todos sus personajes. Así que no, hemos trabajado mucho y estamos muy contentos. Qué bueno, qué bueno tenerte acá en La Plata, que vengan a hacer esto, que los platenses tengan también la posibilidad de venir gratis a verte. Sí, está bárbaro, los espectáculos gratis, ¿no? Porque a veces hay un mito, a veces que el balé es muy elitista y no, es para todo tipo de público. Es cierto. Así que no, estoy muy contenta. Nadia, vos tenés internacionalmente una presencia importante, viajás por el mundo, recorres el mundo con tu espectáculo, ¿no es cierto? Contanos de eso también. Sí, he viajado mucho, me invitan a calas internacionales, bailarés de otros lados del mundo. Qué lindo. Que está bueno, porque bueno, es ir a mostrar y representar a la Argentina, ¿no? También de alguna manera, representar al Teatro Colón. Por supuesto, muy importante. Vos sos primer bailarina del Teatro Colón. Primera bailarina del Teatro Colón, sí. Esa es un orgullo increíble, un... Sí, la verdad que muy feliz, trabajé muchísimo para eso, siempre fue mi sueño y bueno, la verdad que estoy súper feliz y lo tomo también como mucha responsabilidad, ¿no? Porque es lo que siento cuando salgo en el Colón a bailar como primera figura y tengo toda una compañía atrás y todo un teatro, ¿no? Que hay de todo, la gente de vestuario, de peluquería, están todos ahí. Me siento con mucha responsabilidad, pero la disfruto mucho también. Ay, sí, me imagino, qué cosa más linda bailar en ese teatro tan imponente. Siempre queriendo estar a la altura de la circunstancia y para eso hay mucho trabajo y mucha constancia, todos los días trabajar, agarrarse de la barra, a veces el cuerpo duele. Seguro. Pero bueno, la verdad que es lo que me gusta, tengo mucha suerte de poder trabajar de lo que me gusta. Y de haber concretado tus sueños. Sí, sí. Contame, nadie, ¿tus influencias? ¿Vos a quiénes admirás en el mundo de la música, del baile, de la danza? Bueno, siempre admiré a Julio, bueno, ya se retiró. Julio, aparte fue muy importante en mi carrera porque yo aprendí a ser profesional con él. Él te convoca, ¿verdad? Yo a los 14 años me llama para ser parte del baile argentino. Y vos no lo podías creer. No lo podía creer porque yo estaba haciendo la escuela en el instituto y no lo podía creer. Y a los 15 años fui su pertener. De hecho fue mi primer pertener, Julio Boca. ¡Wow! ¡Fue una cosa! Y yo en su compañía aprendí a maquillar. Me miraba, yo era la más chiquita, era la mascotita de la compañía. Claro. Y las miraba cómo se maquillaban, todo, porque yo no tenía idea. Así que aprendí a ser profesional en su compañía. ¡Qué divino! ¡Un lujo! Y a los 15, Julio, aparte de que siempre lo admiré muchísimo, bueno, fue muy importante en mi carrera, ¿no? Y sí, cómo no. Y como bailarina, admiré siempre mucho a Alessandra Ferri, que es una bailarina que también me gusta todo el repertorio que ella siempre bailó, que es el repertorio que me gusta a mí, que son los roles así como más comprometidos actualmente, como Romeo y Julieta, Manon, Giselle. ¡Qué linda! Me gustan ese tipo de roles así que hay un personaje a desarrollar que tiene mucho peso escénico. Sí, sí. Así que bueno, esos fueron tal vez los bailarines que siempre me seguí. ¡Qué bueno! Nadia, y acá en La Plata es la primera vez que te estás presentando, ¿no es cierto? He bailado hace ya bastante tiempo, con Niña que Ublez haga. Pero bueno, esta es la primera vez que traigo mi espectáculo y de alguna manera, bueno, lo armé yo, ¿no? Porque el repertorio lo elegí yo, los chicos que convoqué los elegí yo. ¡Qué bueno! Están todos compañeros míos del Colón, ¿no? Pero bueno, yo elegí quién hacía cada cosa. Es tu creación. Claro, bueno, y todos tienen muy buena onda, tengo un maestro ensayista que me ayuda, que es maestro del Instituto del Colón, que es también bailarín estable. Así que bueno, formamos un muy buen equipo humano, más allá de todo lo que es lo profesional. Es muy importante. Hay muy buena onda. ¡Qué bueno! Entonces estamos todos muy contentos y tirando para el mismo lado, ¿no? Así que eso es muy importante. Genial, entonces convocamos a la gente que te venga a ver el día sábado, 21 horas, Teatro Coliseo Podestá, entrada libre y gratuita. La pasan a retirar menos el 1 de mayo. Ya se las pueden pasar a retirar. Ya pueden pasar a retirarlas y ven un espectáculo increíble. Sí, todos van a ir en el Teatro Colón. Así que bueno, están todos... Y a Nadia sobre las tablas. Así que... Así es. Te agradecemos mucho esta nota para Destino Ciudad. Un encanto, la verdad, hacértela. Gracias por acompañarme y por ayudarme a difundir el espectáculo. ¡Gracias!